hola chicos y chicas mirad un tutorial muy muy rápido vale de cómo incrustar muy sencilla que tenemos una actividad por ejemplo en h5p hecha en la moodle vale y entonces pues tan fácil como darle a incrustar me voy aquí al código este copio y luego podemos usar por ejemplo como hablamos por él por classroom hay que incrustarlo inserto código pego y si ya me saldría ok lo que hablamos en sites y pues suele responder bastante bien por ejemplo este tipo de recurso vale luego en genial y por ejemplo pues igual cojo aquí tengo aquí como habéis visto como hablamos tiempo claro una especie de infografía vertical porque el crucigrama pues no hay manera de insertarlo en una horizontal y bueno aquí en insertar pues igual pero no faltan que poner otros pego inserto y aquí está igual y aquí ya puedo jugar con él vale en el siguiente capítulo como pasar de moodle a h5p adiós